Yo soy un hombre pragmático, yo pienso que no va a ser posible ratificarla, yo no creo que ya, creo que el propio... Yo también quiero un chequeo de salud. En los próximos días salvo de este país, en un viaje que incluso... Bendiciones. Miren, vamos a contar la historia de cómo vivía un hombre que yo conocí perfectamente porque era mi padrino. Era un hombre que teníamos un vínculo, aparte de que era mi padrino, era mi amigo. Compartíamos y compartimos mucho, yo lo llegué a visitar a su casa una inmensidad de veces. Y vamos a contar la historia, cosas que nadie le ha contado en lo que es la biografía de este hombre valeroso. Miren, en el PRD, el PRD, que fue un partido que sustituyó al doctor Joaquín Malaguer en el 1978, se creía que el PRD gobernaría por lo menos... Esa era la visión que tenía su líder, el doctor José Francisco Peña Gómez, el padre de Tony Peña Guagua y de José Franco. La visión que ellos tenían es que el PRD, cuando le ganó al doctor Joaquín Malaguer, que salió completamente demolido del poder porque tenía prácticamente un cementerio y se le había señalado en la campaña política, se hizo la idea de que inmolaría al PRI, de que sería un partido como el PRI de México, que duraría 30 años. Sin embargo, no fue así, solamente duraron 8 años y le voy a explicar por qué. Jacobo Magluta nació el 9 de octubre del año 1934 y falleció el 2 de marzo de 1996. Su padre Jacobo Magluta era de origen libanés, su madre Elena Azar era libanesa. Contrajo matrimonio con Ana Elisa Villanueva de Magluta, o sea, Ana Elisa Villanueva era su esposa, amiga nuestra, quien tuvo a su única hija, Consuelo Elena Magluta Villanueva, de profesión contador público autorizado, se dedicó a la política, llegando a la presidencia de la República, sustituyó a don Antonio Guzmán Fernández. Vamos a hacerle una historia del licenciado Magluta, que nadie se la ha hecho. En su calidad de vicepresidente, asumió la presidencia constitucional de la República en el periodo de transición del 4 de julio al 15 de agosto de 1982. Una de las cosas que hizo fue abaratar los precios de los artículos de primera necesidad. Con esto quería asegurarse el poder para unas próximas elecciones. En el año 1986 se presentó como candidato por el Partido Revolucionario Dominicano, o sea, su propio partido, y aliados, obteniendo la mayoría de los sufragios, pero no ganó las elecciones debido básicamente a la oposición de una parte de dirigente del PRD que había hecho causa común con la facción que encabezaba el presidente de turno, Salvador Jorge Blanco. Posteriormente, encarcelado por el decretado ganador de los comisos, el doctor Joaquín Balaguer. O sea, el doctor Salvador Jorge Blanco le quitó el poder a mi padrino Jacobo Magluta, se lo entregó a Balaguer, y Balaguer lo metió preso. Ingresó al PRD en el año 1961, desempeñó posiciones de dirección en dicho partido, tras ser elegido senador, ocupó la presidencia de la Cámara desde 1982 hasta finales de 1984. Le voy a decir la crisis inmensa que hubo entre el presidente de turno, Jorge Blanco, y Jacobo Magluta. Había una presa que se llamaba la presa Madrigal, que el licenciado, mi padrino, le llamaba el gran fraude Madrigal. Por eso nunca eso pasó, porque él no lo dejó pasar. Y por eso Jorge Blanco nunca lo dejó pasar a ser presidente de la República. Magluta, que fugía como vicepresidente de la República, juró su cargo inmediatamente después de la muerte de don Antonio como presidente de la República. Trabajó arduamente para que los oficiales militares que antes apoyaban a Guzmán aceptaran a Salvador Jorge Blanco. O sea, las malas lenguas dicen que el fallecimiento de don Antonio Guzmán Fernández se produjo porque Jorge Blanco, el presidente entrante, decía por ahí, ya ustedes saben, que él iba a llevar a la cárcel a don Antonio y que esto lo tenía angustiado. Y los militares de don Antonio no querían aceptar a Jorge Blanco. Y Jacob Magluta trabajó, eso es lo que está diciendo aquí, Jacob Magluta trabajó para que esos militares aceptaran a Jorge Blanco. El PRD entra en proceso de división donde Jacob Magluta decidió formar su propia organización política, al partido revolucionario independiente PRI, que ahora lo tiene nuestro gran amigo Trajano, que volvió y se va aliado con el PRM. El día sábado 2 de marzo de 1996 fallece tras un cáncer pulmonar en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Por su capacidad para gobernar, su carisma, su compromiso social, entre otras virtudes humanas y profesionales, se nombró en su honor la avenida Jacobo Magluta, ubicada en la promocación Charles de Gómez. O sea, cuando usted se va, ¿qué tal Jacobo Magluta? Mucha gente no lo conocieron a él, pero han pasado por esa calle, que está después de Villa Meya, de Villa Meya, ya ustedes saben. Fue secretario de Finanza en el gobierno de Juan Bosch, él fue secretario de Finanza en 1963. Secretario de Finanza, presidente de la Junta Monetaria, presidente del Consejo Administrativo de la Corporación de Fomentos Industriales, presidente del Consejo de Administración del Banco de Reservas, presidente del Consejo de Administración de la Corporación Dominicana de Electricidad, gerente financiero de la Corporación Azucarera, del CEA, regidor y presidente de la Comisión de Finanza del Ayuntamiento del Distrito Nacional, auditor eterno, fue vicepresidente del país por el PRD. En este entonces, Antonio Guzmán era el presidente constitucional en 1972. Tras el empeorado suicidio de Guzmán, el 4 de julio de Magluta, asumió la presidencia de la República. Mi padrino fue presidente de la República y lo hizo bien en 43 días que duró. Senador de la República Dominicana, por el Distrito Nacional, respectivamente, 82, 83, 85, 86, presidente del Senado de la Asamblea Nacional, fue candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Dominicano y la Estructura y otros partidos aliados del país. Ok, 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 ok. Bueno, vamos el mambo. Porque aquí hay mucha tela por donde cortar. Miren, la historia del PRD, la historia de Jacobo Magluta viene desde Yauta de Ben, viene ocupando cargo desde el tiempo de Trujillo en el gobierno de Juan Bosch de 1963. Él fue ministro de Finanza. Muchos historiadores aseguran que Jacobo Magluta se sentó con Juan Bosch y le explicó, le dijo a Juan Bosch que a él lo iban a tumbar y que él tenía que ponerse las pilas. Sin embargo, Juan Bosch no ostemperó a nada de esto. La historia política ya como líder político y ya como un líder político comienza en el año de 1978, cuando el gobierno del autor Joaquín Balaguer ya agotado, agotado ya con 12 años ininterrumpido de gobierno, haciendo fraude y haciendo de todo, la gente cansada ya en el año 1978 Balaguer no le quedaba nada, tenía un cementerio de izquierdista, de periodista y de muchísima gente que se oponían a él. Había creado bandas paramilitares como la Banda Colorá y la Banda Roja. Y esto trajo como consecuencia que el pueblo se hastiara y le dijera a Balaguer no más. Y en el año de 1978 llega al poder el don Antonio Guzmán Fernández, candidato presidencial, y Jacobo Magluta llega a la vicepresidencia electo por el pueblo. En este tiempo se pensó que el PRD duraría, no había oposición, porque Balaguer salió desmolido. Pero ¿qué pasa? Que la principal oposición, ojo con esto, muchachos del PRM, bueno, ahora hay oposición. En aquel tiempo Balaguer se había arrinconado, no andaba pretendiendo retornar al poder porque fue que salió desmolido. Sin embargo, la pugna interna dentro del Partido Revolucionario Dominicano no se hizo esperar, porque el presidente don Antonio Guzmán Fernández, escuche bien, que fue electo en el año de 1978, uno de los mejores presidentes que ha pasado por este país y del PRD, el presidente don Antonio Guzmán Fernández hizo un intento de reelección. Pero hay que decir que el PRD tenía como emblema y como buque insignia la no reelección presidencial. Esto lo enalbolaba su líder, el doctor José Francisco Peña Gómez. Luego, si el gobierno era impopular, si el pueblo de ninguna manera podía votar por un candidato oficialista, aunque este término hay que examinarlo, enalbolaba la no reelección producto de que ese partido había sufrido los embates del reeleccionismo balaguerista durante 12 años de gobierno. Eso trajo como consecuencia que su líder, el doctor José Francisco Peña Gómez, enalbolaba la no reelección y se le pusiera un stop al presidente de ese entonces, don Antonio Guzmán Fernández, en su pretensión reeleccionista, de manera tal que se dice que a Peña Gómez, el líder de ese partido, se le prohibió ir al palacio porque no aceptó la reelección de don Antonio Guzmán Fernández. En ese entonces surge un abogado carismático en ese tiempo, dentro del partido revolucionario dominicano llamado Salvador Jorge Blanco. Es el padre de Orlandito, Jorge Mera, aquel ministro que se le cegó la vida en pleno ejercicio de sus funciones ahí en el Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, pues Jorge Blanco, con una inmensa popularidad, armó un equipo político poderoso para sustituir a don Antonio Guzmán Fernández en el poder y este hombre fue una embestida. Es que no había oposición, es que todavía está... Ahora hay muchísima más oposición que lo que había en aquel tiempo. Jacob Magluta y Jacob Magluta habían tendencias dentro del PRD. Existía la tendencia de Salvador Jorge Blanco, que estaba por su lado, que era el candidato presidencial del PRD y existía la tendencia del presidente don Antonio Guzmán Fernández y compuesta por el licenciado Jacob Magluta, mi padrino, que es la figura de la que estamos hablando. Yo creo que el compañero Peña Gómez y yo con nuestra gente más moderada de cada uno de los grupos disponemos, si lo queremos. Que era el vicepresidente de la República, estaba Vicente Sánchez Barret, ministro de Interior y Policía, y un grupo de líderes. Entonces, ¿qué pasa? Llega Jorge Blanco, se instala, gana la presidencia, se instala en el poder y se descubre que existe, que los familiares del presidente Antonio Guzmán Fernández pues se vieron involucrados en algunos actos que reñían con la buena costumbre del país y que probablemente estuvieran involucradas a la hija, había la hija de don Antonio, doña Sonia, creo que anda por ahí doña Sonia y el marido de doña Sonia. Y Jorge Blanco decía, desde que llegue iba a meter a don Antonio preso. Yo soy un hombre pragmático, yo pienso que no va a ser posible ratificarla, yo no creo que ya... Y eso pudo haber sido la causa, según analista, que don Antonio Guzmán Fernández se quitara la vida faltando 43 días para entregarle a Jorge Blanco. De esa manera, asume la presidencia de la República, mi padrino, el licenciado Jacob Magluta Azar. Y hace el gobierno que todo el mundo, el mejor gobierno de la historia de la República Dominicana. Claro que fueron 43 días y no, por eso no se puede calificar, porque fueron 43 días, pero fue el mejor gobierno. Y entonces, de esa manera llegó a la oposición y Jacob Magluta llegó al Senado de la República. Pasó de ser vicepresidente, pasó a ser senador de la República, y ahí le montó una oposición a el doctor Salvador Jorge Blanco. El doctor Salvador Jorge Blanco, para tratar de promover la reelección. Es que todo el que ha llegado ahí ha promovido la reelección. El asunto es que ahora la constitución te permite la reelección. Pero el partido revolucionario dominicano estaba prohibida la reelección. Si Peña Gómez hubiera estado vivo ahora, a Virader no se podía reelegir, porque el emblema del partido, digo que no es el PRD, es otro partido. Entonces, esos supuestos o reales recursos del gobierno, antes que... Pero el emblema del PRD era la no reelección presidencial. Entonces, Jorge Blanco, para almar la reelección presidencial, se inventó una presa que se llamaba la presa Madrigal. Y la presa Madrigal era lo que iba a dejar los cuartos, una inmensa cantidad de dinero, para que la reelección presidencial pasara, no solamente a nivel del país. Cosa que no sucedió, porque mi padrino Jacobo Magluta le dijo, había un expo publicitario en toda la televisión que decía, el proyecto Madrigal es un fraude capital. Y de esa manera, el licenciado Jacobo Magluta tumba la reelección de Jorge Blanco, tumba el proyecto Madrigal, y entonces Jacobo Magluta es el candidato presidencial. Pero el odio, ya los ánimos y la enemistad que había entre Jorge Blanco y mi padrino Jacobo Magluta, era tal, y el mismo Peña Gómez, el mismo líder del partido, ya estaba involucrado en todo esto, en todo otro problema, aunque opuesto siempre a la reelección, no sabía qué hacer, porque era tanto la guerra que había, que ya no podía paralizar, pero como quiera era el líder. Entonces, esos supuestos o reales recursos del gobierno. Yo recuerdo que cuando el pueblo se retiró a la calle, en mayo del 84, Jorge Blanco, fue Peña Gómez con su liderazgo que detuvo la etapa de vida. Es un verdadero líder, el doctor José Francisco Peña Gómez. Por ahí tenemos su hijo, Peña Guava, Tony Peña Guava, que creo que es el heredero natural de su padre. Ese muchacho tiene un carisma que hay que bendecirlo. Buena persona, un líder, lo quiere. Tony es mi amigo, de verdad. Mi amigo hace mucho tiempo, desde que estaba en el PRD. Miren, este agriamiento del conflicto entre Jorge Blanco y Jacobo Magluta, trajo como consecuencia que un difunto político que había salido del poder, Joaquín Balaguer había salido con un cementerio. Oh, pero Joaquín Balaguer comenzó a crecer en el año de 1986 y Joaquín Balaguer le hizo, estaba ya a la par con mi padrino Jacobo Magluta ahí y cuando fueron, y los votos nulos, pero eran votos nulos que todo el mundo había votado por Jacobo Magluta. Esos votos lo anularon todos. O sea, gente que votaba por Jacobo Magluta y votaba por la estructura y otro partidito que repartaban a Jacobo Magluta, eso lo anularon. La Junta Central Electoral en componente con Salvador Jorge Blanco y esto hace que el gobierno se le entreguen a Balaguer. Y Jacobo Magluta salió del poder, no llegó al poder y por ende esto trajo como consecuencia que mi padrino, lógicamente amargado por esta maldad que le habían hecho esos líderes del PRD encabezado por la tendencia de Salvador Jorge Blanco y su comparsa. Jorge Blanco, lógicamente, se le salió el tiro por la culata porque yo sé que mi padrino no lo iba a meter preso, no lo iba a perseguir. Los funcionarios del gobierno de Jorge Blanco, uno se mandaron, hubo Fulgencio Pinal, amigo mío, Fulgencio, salió vestido de mujer por Haití. José Michelén salió por otro lugar, no sé cómo, y se mandaron todos en demandada porque Balaguer lo andaba buscando, canta blanca, topa, meterlo preso. Para desbaratar el PRD y catapultarse como él siempre lo hace en el poder, ya viejo, porque esos líderes tienen maña, esos líderes tienen maña. Entonces, después Jacobo Magluta forma el PRI y Balaguer entra al poder, retorna después en el año 1986. En el año 1990 el PRD está dividido porque a Jacobo Magluta se le fue. Que no se llene de compañeros del estudio ni de boceadero porque yo así no fusión. Así es que muchísimas gracias, doctor Pañá Gómez. Gracias por su... Gracias, señor Magluta. Se fue de ese partido y para el 90 el PRD estaba totalmente dividido y quien surge como oposición a Balaguer es el profesor Juan Bosch que, dicho sea de paso, fue en su regreso la primera trampa que hizo Balaguer luego de retornar. Balaguer hizo trampa toda su vida, durante los 12 años. Pero después, ahora hay que decir que había un grupo de viejitos que votaban por Balaguer en esos montes. Siempre iban y no hablaban, ni iban a encuestas. Sin embargo, las brunas se llenaban de votos reformistas. En el año 1990 Balaguer repite y en el año de 1994, ahí es donde Balaguer enfrenta al doctor José Francisco Peña Gómez porque Peña Gómez ya se cansó, el líder del PRD se cansó, escuche bien, el líder del PRD se cansó de amarrar, de pelar para que otro chupe y ya dijo, bueno, soy yo. Y fue Peña Gómez como candidato presidencial del PRD. Y entonces ahí es donde se le hace el gran fraude que le hace Balaguer a Peña y le quita, le hizo el gran fraude y le quitó prácticamente la presidencia de la república y ahí es que viene por medio de muchas reuniones porque el pueblo estaba en las calles, iba a haber un lío, se iba a haber una revolución y ahí es que viene el 2 más 2. Y el resultado de todo eso fue, señores, que el orgulloso doctor Joaquín Balaguer tuvo que acceder a una negociación reconociendo prácticamente con esa negociación que no había sido electo democráticamente. Balaguer le dice, gobierna tú dos años, yo gobierno primero, pero entonces la comparsa de los PRDistas que estaban ahí, yo no sé, es fundamentado en que convencen a Peña de que no cogieran los dos años porque hermano, deje que le hagan su trampa y dicen así y espere sus dos años y móntese. Ah no, ellos lo convencieron. Y entonces Peña Gómez dijo, no, eso no va, lo que vamos a hacer es elecciones en el año de 1996, pero usted no va porque en el acuerdo no le permitían al doctor Balaguer postularse a la presidencia. Este hecho no se lo perdonó Balaguer a Peña Gómez. Y entonces aquí Jacobo Magluta, que ya estaba con su PRI por su lado, creciendo, Balaguer quería llevar, Balaguer iba a llevar a Peinado a la presidencia y Jacobo Magluta a la vicepresidencia. Es un dato que no lo sabe nadie. Recuerden que él era mi padrino. Y entonces Peinado se opuso tajantemente. Y esa fue la causa por la que Balaguer nunca apoyó a Peinado. Incluso ni votó, no le hizo campaña a Peinado. Y ahí entonces es que nadie, porque entonces aparte de todo, Balaguer le pone un caramelo envenenado a Peña y le pone que las elecciones son el 50 más 1. Era el 40 más 1. Pero en el papel que firmó Peña se escribió el 50 más 1. José Fran dice, yo se lo dije a papá que le iban a envormar con eso del 50 más 1. Bueno, pues con el 50 más 1, el doctor José Francisco Peña Gómez en las elecciones del año 1996 sacó solamente creo que el 48%. Y Lionel Fernández sacó, quedó en segundo lugar y Peinado quedó en tercer lugar y de esa manera que se forma el pacto patriótico. O sea, Jacobo Magluta tuvo incidencia en todo esto, en todo el acontecer político y en el año de 1996 ahí pierde la vida, ya perdió la vida mi querido padrino licenciado Jacobo Magluta. Fue un hombre amable, un hombre de un temple, un líder político. Tengo para decir que el liderazgo político de este tiempo no se parece en nada al liderazgo político de aquel tiempo. En aquel tiempo eran verdaderos líderes. Balaguer, independientemente de que hiciera trampa, era un gran líder político. Juan Bosch, independientemente de que usted pueda decir todo lo que diga de él, era un gran líder político. El doctor José Francisco Peña Gómez es el principal líder de masa de todos los tiempos. Eran grandes líderes. Además, tú no ibas a decir que un perre deitas iba a pasar para el partido reformista. No, eso no existía. ¿Por qué? Porque la gente seguía a nuestros líderes. Jacobo Magluta tenía seguidores. El que seguía a Jacobo Magluta. Cuando Jacobo Magluta se movió del PRD, se movió con toda su gente. Eso es lo que trae como consecuencia que el PRD, en el año de 1990, no sea la segunda fuerza política. Fue la tercera fuerza política. Porque Jacobo Magluta era un líder tan grande que se llevó a más del 40% de la militancia del PRD. O sea, oigan qué mérito tenía mi padrino, tenía Jacobo Magluta. Cuando se fue a que formó el PRI, se llevó a más del 40% de la militancia de este partido. Y el PRD pasó a ser una tercera fuerza política. De ser el partido en el poder, en el 78, 82, 86, el principal partido, la principal fuerza política. En el año de 1990, pasó a ser la tercera fuerza política. Después que le hicieron trampa a mi padrino, se fue y se llevó la mitad de la militancia. Prácticamente llevó el 40%. En el año de 1996, mi padrino, pierde la vida. Yo nunca había visto un hombre que lo llore en tanta gente. De verdad, que yo participé, yo fui a ese velatorio que salió, se hicieron tantas cosas, yo nunca había visto una cosa así, tanto dolor, porque esto era un verdadero líder. Hablar del doctor José Francisco Peña Gómez, la gente no seguía ese hombre. El mismo don Antonio Gómez Fernández, hablar de Jorge Blanco, como que... Jorge Blanco no respaldó a su gente. Después voy a hablar de Jorge Blanco, voy a hablar... El próximo video va a ser el de Jorge Blanco, para que ustedes vean todos los fallos que tuvo Jorge Blanco. Jacobo Magluta murió siendo un líder y fue enterrado como un gran líder político, independientemente de que solo fue presidente porque sustituyó a don Antonio Guzmán Fernández. Pero todo el mundo sabe que a él le quitaron la presidencia de la República. Y después Balaguer quería utilizarlo y él, bueno, eso era un acuerdo para él quedarse con el liderazgo del Partido Socialista, pero Peinado no quiso. Y por eso Peinado Balaguer le quitó el partido. Jacobo Magluta, mi padrino, un gran hombre. Bendiciones. Atención, mi gente querida, mi gente bella, le habla Jonás Sabiñón, de aquí desde Power 13, la más dura de New York, para invitarle a que persiga a el perseguidor Félix Peña, persiga a el perseguidor Félix Peña con YouTube. Se lo digo yo, Jonás Sabiñón, de aquí desde Power 13, la más dura de New York. Yo, Jonás Sabiñón, tu animalito en cabina, de aquí desde Power 13, la más dura de New York, le invito a que persiga a el perseguidor Félix Peña, la tata, por YouTube, te lo digo yo, Jonás Sabiñón, tu animalito en cabina, de aquí desde Power 13, la más dura de New York. Venga a almorzar en familia a Nelly Latin Restaurant, un lugar distinguido con un ambiente exquisito. Nelly Latin Restaurant, situado en el 400 Main Street, Poquís. Teléfono, 845-486-5166. Nelly Latin Restaurant. Atención, mi gente querida, mi gente bella, ya llegó el frío, pero no se preocupe, porque a la panadería y repostería, la amistad, también llegaron los gorros, la bufanda, los guantes, la sudadera, todo para combatir el frío, llegó a la panadería y repostería, la amistad. También llegaron los trajes típicos, los trajes típicos para el 12 de diciembre. Panadería y repostería, la amistad, 136 Nol Street, Milentown, New York. Teléfono para sus órdenes, 845-341-0325. Panadería y repostería, la amistad. Estamos aquí en el restaurante Don Julio, un ambiente distinguido para personas distinguidas. Si usted viene a Nueva York y viene a dónde? 215 Wiccan Avenue, Middletown, Don Julio Restaurante. Don Julio Restaurante. 215 Wiccan Avenue, en Middletown, New York, 10-09-40, por si se lo vio de la dirección. La mejor comida quioya, con el mejor sabor. Aquí tiene el VIP del restaurante Don Julio. Este es el VIP del restaurante Don Julio. Cuando usted venga a almorzar, va a poder estar tranquilito aquí en el VIP del restaurante Don Julio. Ya usted sabe. ¿Ya ha comido, amigo? No, todavía está. ¿Está pegando su comida? Ah, ya usted sabe. Atención, por fin, todo barato y fiao en Conás 41 Matere. Tenemos especiales en televisores, matres, desde 99 dólares en adelante, muebles, comedores, juegos de aposentos, de sala, y todo para tu hogar. Y si es cliente, no paga inicial. En la 134 North Street, Millertown, New York, y en la 450 Main Street, Poquisi, New York, 12601. Teléfonos, 845-775-4691 y el 845-232-5260. Conás, Forniture, Natres, la ballena de los... Para nosotros es un grato placer tenerlos a ustedes aquí en este taller. Este tipo de eventos que hoy es el primero, como periodistas también sepan que vamos a trabajar también lo mismo con Ministerio Público, compras y contrataciones, por la necesidad de, primero, supervisión, fiscalización, en destinar, en todo lo que implica el sector asegurador, en todo su desarrollo y sobre todo algo que se está desarrollando mucho en el país y en las diferentes instituciones que es la supervisión basada en riesgo. Si te duele la cabeza, Nebel Pain. Si te duele la rodilla, Nebel Pain. Si te duele la espalda, Nebel Pain. Si te duele la cadera, Nebel Pain. Para el dolor y la inflamación, Nebel Pain es la solución. Nebel Pain, deja que te toque. Señores, lo logré. Terminé mi formación y gracias a Capital Semilla que otorga el programa, obtuve los beneficios para poder montar mi cafetería que hoy se llama The Root Cafetería. Jóvenes, no hay excusa para salir adelante porque tenemos un presidente de lujo que piensa en nosotros que éramos los mal llamados niños y que hoy nos reinsertamos a la sociedad como jóvenes del cambio. Gracias, señor presidente. Gracias, Tony Peña y gracias a todos los equipos del programa 1424 por motivarnos y ayudarnos para salir adelante. Señores, esta graduación es resultado de su esfuerzo, de su trabajo. ustedes como jóvenes vencieron la incredulidad de su entorno muchas ocasiones, vencieron quizá la falta de confianza en ustedes mismos antes de someterse a este proceso de formación y de cambio en sus vidas que le iba a representar este programa Oportunidad 1424. Este programa fue diseñado para atender las necesidades específicas que ustedes tienen, para llevarle a todos ustedes las soluciones necesarias. Un programa que no se limitó solamente a entender que la solución estaba en la formación técnica, que había que llevarlo más allá con un abordaje integral, como decía Este es un programa que cambia vidas. De un joven que está en la calle de un joven carenciado muchas veces de madres, adolescentes que no tienen oportunidad y que muchas veces es la calle que cría a estos jóvenes y que ningún gobierno de las almas americanas se había ocupado de ustedes. Nosotros por esta acción preventiva estamos trabajando para que eso nos pase y para que ustedes tengan un cambio radical en su vida. A partir de hoy ustedes verán el mundo diferente. Serán líderes en su comunidad. Ya la gente no le va a llamar nini, lo va a ver con respeto y van a poder ser un ente social importante en la República Dominicana. Muchas felicidades y de ahora en adelante son los jóvenes técnicos de programa de oportunidad 14-24. para que le desees estén algunas han y c Gracias por ver el video.